Hay fechas que uno querría arrancar del calendario, fechas que duelen, que remueven emociones. El tiempo pasa, pero las malas noticias permanecen en la memoria del colectivo que se empeña año a año en volver a entrar en el detalle. Muy a su pesar, Porturraco, un tranquilo pueblo situado en la comarca de La Serena, en Badajoz, saltó a las portadas de los periódicos y abrió informativos de televisión en todo el mundo por un crimen que salpicó de alguna manera a todos los habitantes de la zona hace 25 años. Olvidar es imposible, pero en Porturraco han aprendido a pasar página, solos, sin ayuda de nadie, defendiendo lo que son, un pueblo normal. Cargar con el San Benito de Pueblo de Tragedia no ha sido un impedimento para que Paqui decidiera lanzarse a la aventura de abrir, hace casi un año, una casa rural en Porturraco. Yo, a ver, esto es un proyecto. Y, bueno, pues lo hemos rehabilitado, la casa, pues poniendo dándolo todo, dándolo todo. Todo lo que veis rehabilitado, pues bueno, ha sido a nivel familiar. Mi madre, que es una gran pintora, y todo lo ha hecho ella, lo ha rehabilitado, los braceros, todo, las tinajas, todo, 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 lo hemos hecho con mucho cariño y con mucha ilusión. Podía haber escogido cualquier otro lugar. Ni ella ni su familia son de este pueblo. Sopesó ventajas e inconvenientes. Y, al final, el entorno, la tranquilidad del pueblo y la amabilidad de sus gentes inclinaron la balanza. Aquí la gente es encantadora. Gente que, bueno, pues que no se, no lo han visto, la gente de forastera que viene, no las han visto en su vida. Pues rápidamente los vecinos se brindan para cualquier cosa, cualquier cosa que necesite, desde un poco de sala hasta cualquier cosa vaya. Entonces, la amabilidad de la gente y el entorno es un paisaje precioso. Cuando te subes a la sierra y ves toda la serena, es que es la parte más bonita de la serena. Es precioso. Muchos curiosos siguen preguntando por la casa de la madre de los Izquierdo o el lugar exacto del trágico suceso de aquel 26 de agosto de 1990. Un caluroso domingo en el que Antonio y Emilio Izquierdo, los Pataspelas les llamaban, salieron de caza movidos por el deseo de venganza hacia otra familia, los Cabanillas. Acumulaban décadas de rencor, envenenado por cuestiones de lindes de tierra y otros asuntos que arrastraban amenazas, insultos, sangre y muerte. Borrachos de odio, Antonio y Emilio mataron primero a las hijas de Antonio Cabanillas y después, indiscriminadamente, a todo el que se interponía en su camino. Murieron nueve personas y doce resultaron heridas. El sentimiento que yo tenía aquella noche, por un lado retransmitiendo lo que había pasado, por otro lado la convivencia que había tenido con ellos y que habían matado niñas y se me derrumbaron. Porque claro, yo con ellos había tenido unas relaciones entrañables y hombre, que hicieran aquello ya me desmontó todo el concepto que yo tenía de esta familia. Ordenar los sentimientos de aquella noche no ha sido fácil para Rufino. Le tocó narrar en directo los detalles de un suceso cuyos culpables habían sido quienes le cuidaron durante años siendo un niño. Los Izquierdo tenían arrendada una finca del padre de Rufino, en Monterrubio, la localidad donde vivían junto a sus hermanas, Luciana y Ángela, desde que fueron expulsados de Puerto Urraco, cuando el mayor del clan de los Izquierdo, Jerónimo, mató en 1967 a Amadeo Cabanillas. Estaba programado, o sea, una cuestión que ellos tenían obsesivamente en su cabeza, como luego después cuando hemos ido viviendo los hechos, o sea, vamos, ya lo tenemos contratado, que esto ellos lo tenían muy metido en su cabeza, que lo iban a hacer y hasta que lo hicieron. En Monterrubio, el pueblo donde vivían los Izquierdo, desalojaron las discotecas y cerraron los bares por miedo a que regresaran al pueblo y continuaran allí la matanza. Lorenzo Sánchez Rojas, director de la oficina del Banco Central en Monterrubio, tenía cierto trato con ellos. Fue una sorpresa, se veía que estos hombres, pues, más que nada ellas, hacían cosas que no tanto insultar a una señora porque su hijo estaba en la cárcel de médico cuando murió Jerónimo, cuando estaba Jerónimo el mano mayor, como insultar a la Guardia Civil, como hacer invocaciones, hacer... pero ellas. Ellas son Luciana y Ángela. Después de la masacre y el juicio, las ingresaron en el psiquiátrico de Mérida. Murieron en el año 2005. Un año después, Emilio fallecía en la cárcel de Badajoz y Antonio se suicidaba en el año 2010. Eso dejó marcado mucho. Y prueba de ello que ya ha pasado eso y lo tenemos bastante olvidado, pero casi nadie quiere hablar de ello. Rodeada por olivares y barbechos, las gentes de Puerto Urraco viven fundamentalmente del ganado. Como tantos otros municipios, multiplican su población en verano, cuando vuelven las familias que emigraron a Cataluña o al País Vasco durante los años 60. A todos les duele ver que la imagen digital del pueblo que tanto les gusta está marcada con una sombra negra difícil de quitar, pese a los esfuerzos que hacen porque su nombre aparezca ligado a acciones positivas. El caso de Puerto Urraco es muy diferente también en Internet, porque ha dejado de ser una noticia para incorporarse al imaginario popular, a la cultura, a los libros de texto. Wikipedia, por ejemplo, está hablando de la matanza de Puerto Urraco. Por tanto, son aquel tipo de noticias que años y décadas después siguen reproduciéndose. La problemática afecta a muchos otros municipios, Alcácer, Fago, Palomeras. Desgraciadamente, borrar esa identidad municipal negativa es muy difícil. Lo que hay que hacer es no preocuparse tanto por lo negativo, sino de alguna manera entrar en esa ola de la sociedad de la información, utilizar redes sociales, utilizar blogs, publicar fotografías del pueblo en Internet. Y ya será luego Google y sus 250 algoritmos los que de alguna manera vayan detectando, clasificando esa información de manera automática, de manera gratuita y vayan, de alguna manera, forjando otra identidad. Con ese empeño y determinación, Manolo Tena, vecino de Benquerencia de la Serena, ayuntamiento al que pertenece Puerto Urraco, creó en el año 2008 una página web para mostrar la imagen cotidiana del pueblo. Con paciencia y con cariño, la página ha ido sumando entradas y añadiendo momentos de unos vecinos que han logrado pasar página. A mí me da mucha rabia de que cuando se habla de Puerto Urraco todo tenga relación con tiros y con cosas tétricas. Y aquello pasó y pasó. Y nada más. Y luego Puerto Urraco ha ido recuperando, que le ha costado mucho cerrar las heridas, pero ha recuperado su vida. Es un pueblo que se divierten, que la gente tiene mucho humor. Y por eso, una de mis ilusiones era eso, mostrar la cara positiva de Puerto Urraco. Una cara que queda reflejada en las fotos de las fiestas populares, las comidas de hermandad, los carnavales o cualquier actividad que le mandan los vecinos o capta él mismo con su cámara para invitar a pensar en Puerto Urraco con otra mirada. Es bueno que la gente empiece a dedicarle algunos momentos a pensar que durante 25 años han estado en silencio. Se han perdonado unos a otros. No han tenido ayuda psicológica de nadie. Ni siquiera una palmada en la espalda por parte de nadie. Esta fecha debería servir para escribir el punto final del acoso a un pueblo que arrastrará para siempre el dolor por lo que pasó, pero cuyas gentes miran hacia adelante con tranquilidad y sin venganza.